En Asesores 21 te ofrecemos una modalidad de trabajo nueva, pero te has preguntado, ¿cómo llevar a cabo el famoso home office? Estas son algunas de las recomendaciones que tenemos para ofrecerte. Recuerda siempre tener un espacio de trabajo con todo lo necesario para poder laborar. Es importante que recuerdes que siempre debes de separar tus tiempos de los personales con los de oficina para no generar distracciones. Y por último, mantener una vestimenta agradable para no sentirte en casa y podrás ser más productivo. Recuerda que Asesores 21 maneja esta modalidad y te apoyaremos en tu avance.